Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchizo, estamos echando una partida en pareja con nuestro amigo Juan Durango Jugamos contra José Vázquez y jugamos contra Diva, nivel 94 Yo soy el verde Vamos a comenzar Quiero recordar a mis suscriptores, bueno, vamos a empezar un nuevo concurso de otra cara de dado Pero vamos a sortear dos caras de dado a dos personas diferentes, así que suscríbanse al canal Si están suscritos, dejen el comentario y dejen un like Y con eso participaréis en el sorteo de las caras de dado que vamos a celebrar el día 1 de enero de 2021 Y bueno amigos, dicho esto, vamos a poner el sonido y vamos a ver qué estrategia podemos hacer para ganar esta partida Vamos a mandar un hola, que no lo he mandado, hola en equipo Y vamos a mandar un café para despertar a mi compañero Y poder ganar esta partida con alguna estrategia que vamos a hacer, a ver si hacemos el cierre de la muerte Bueno pues todavía no tenemos ni 5, ni yo, ni mi compañero Y el rojo imagino que lo va a sacar ahora Pues saca un doble 3 de momento De cada tirada, ahí tiene el 5-4 Nosotros también doble 3 Y un 5-6 Bueno, vamos a ver cómo se da la partida S doble 3 para el amarillo S5 estático para el jugador amarillo Haciéndonos un bloqueo, mi compañero también consigue un 5-6 Le toca jugar al rojo, 6 y 3-9 Ahí tenemos 4 y 2-6 El amarillo que va a sacar un 4 y 1-5 Le toca jugar a mi compañero, va a sacar un 6 y 2-8 Le toca jugar al rojo Va a sacar doble 1 Un 6-5 Un 6-5 Ahí tenemos 4 y 3-7 Nos metemos en el territorio del amarillo 6 y 4-10 para el amarillo Le toca jugar a mi compañero, va a sacar un 6 y 1-7 Le toca jugar al rojo Doble 5 Vamos a poner el sonido aquí para que se escuche Ahí tenemos 6 y 4-10 Bueno, pues vamos a tener que contar con esta A ese seguro Ese doble 5 para el jugador amarillo Bueno, pues se pone en la casilla de mi compañero Para que si saca 5 tenga que contar 20 Ahí tiene doble 4 Ahí tiene 6 y 2-8 Le toca jugar al rojo Va a sacar 5 y 1-6 Ahí tenemos 5-2 Vamos a contar con esta Le toca jugar A mi compañero No, perdón, al amarillo Va a sacar 5 y 2-7 Le toca jugar A mi compañero Va a sacar un 5 estático Y se tiene que follar La ficha del amarillo Forzosamente S6 y 3-9 Por parte del jugador rojo Ahí tenemos 6 y 1-7 Que vamos a contar con esta S2-1 Por parte del jugador amarillo Me toca jugar A mi compañero Va a sacar un 6 y 2-8 ¿Qué haces metiendo? Va, va, va Ha metido la ficha, colega Bueno, ahí tenemos doble 6 Vamos a contar con esta Le toca jugar al amarillo Que va a sacar 4 y 2-6 Ahí el amarillo decide Hacernos un cierre S6 y 1-7 Para mi compañero El rojo va a sacar 4 y 1-5 Ahí tenemos un 5 estático S5-1 S5-1 Por parte del jugador amarillo Me toca jugar a mi compañero Va a sacar 3-1 Ahí tenemos S5-6 4 y 1-5 para el amarillo S4-2-6 para mi compañero 5-1 Me toca jugar al rojo Me toca jugar al rojo Va a sacar 6 y 2-8 Ahí tenemos S3-1 S5-1-6 para el jugador amarillo Doble 2-2 para mi compañero 5-1 S5 y 3-8 por parte del jugador rojo Ahí tenemos 5-1 S3-1 por parte del jugador amarillo 3-1 para el azul El rojo que va a sacar 5 y 2-7 Ahí tenemos 3 y 2-5 El amarillo va a sacar doble 2 Quita un bloqueo Vuelve a hacer otro Doble 5 Tiene que volver a quitar el bloqueo Ahí tiene 4 y 1-5 Vuelve a hacer otro bloqueo Le toca jugar a mi compañero Saca un 5 estático 4 y 1 para el jugador rojo 2-1 para nosotros 2-1 para nosotros Bueno pues ahí mi compañero Me acaba de follar la ficha Me la acaba de mandar a mi puta casa Le toca jugar al rojo Que va a sacar 6 y 2-8 Ahí tenemos doble 5 Doble 3-1 para el jugador amarillo Y doble 1 a mi puta casa 4 y 3-7 para el jugador amarillo Decido hacer un bloqueo Decido hacer un bloqueo junto con mi compañero 3-1 para mi compañero Le toca jugar al rojo Va a sacar 6 y 3-9 Ahí tenemos 5-3 Contamos con esta Ahí tiene 6 y 3-9 El jugador amarillo Decide follarse la ficha de mi compañero Y mandarle la ficha a su puta casa 4 y 2-6 por parte De mi compañero Le toca jugar al rojo Va a sacar doble 3 Ahí tiene un 6-5 Tenemos 2-1 3-2-5 por parte Del jugador amarillo Me toca jugar a mi compañero Va a sacar doble 6 4-3-7 Le toca jugar Al jugador rojo Va a sacar 4 y 1-5 Vamos a jugar así 3-2-5 por parte El jugador amarillo Le toca jugar a mi compañero 4 y 2-6 Le toca jugar al rojo Va a sacar 3-1 Va a sacar 3-1 Vamos a jugar con esta sim Le toca jugar a mi compañero Le toca jugar al jugador amarillo Que va a sacar 6 y 4-10 Le toca jugar a mi compañero 5-1 Le toca jugar al jugador rojo Le toca jugar al jugador rojo Va a sacar 5 y 1-6 Vamos a cortar el 3-5 con esta Vamos a contar el 3-5 con esta Vamos a contar el 3-5 con esta Le toca jugar al jugador amarillo Le toca jugar al jugador rojo Le toca jugar al jugador rojo Que va a sacar doble 1 2-1 Le toca jugar a mi compañero Le toca jugar a mi compañero Tenemos que quitar el bloqueo Ahí tenemos ese 5 estático Le toca jugar al amarillo Que va a sacar doble 1 4-5 estático Para el amarillo 4-3-7 Para mi compañero El amarillo se va a su puta casa 2-1 Para el jugador rojo Ahí tenemos el 4-2-6 Que vamos a contar con esta Ese doble 6 Para el jugador amarillo 2-1 Le toca jugar a mi compañero Va a sacar 6-3-9 Otra ficha del amarillo A su puta casa 5-3 para el jugador rojo Ahí tenemos el 3-2-5 Ahí tenemos el 3-2-5 2-1 para el amarillo 6-1-7 Para mi compañero Me toca jugar al jugador rojo 6-3-9 6-3-9 Le toca jugar al jugador rojo Va a sacar doble 5 Doble 6 Ha tenido que meter una de las fichas Ahí tiene 4-1-5 Decide follarse a mi compañero Y mandarle la ficha A su puta casa Vamos a jugar así S5-4 Para el jugador amarillo 6-1-5 Para mi compañero 6-2-8 Para el jugador rojo 6-2-8 Decide follarse al amarillo Y mandarle la ficha Y mandarle la ficha A su puta casa Vamos a llevar esta parte Adelante Ahí tiene un 5 estático El jugador amarillo Para sacar ficha S5-1 Para mi compañero Me toca jugar al rojo Va a sacar doble 3 Tiene que llevar otra ficha Hace su meta Y mete una ficha Vamos a contar así S2 para el amarillo S5-4-9 Me toca jugar A mi compañero Va a sacar doble 3 Va a tener que quitar ese bloqueo 5-2-7 Para mi compañero 2-1 Para el jugador Rojo Tenemos ese 3 El amarillo El amarillo Que va a sacar 3-1 Le toca jugar A mi compañero 4-3-7 6-2-8 Por parte del jugador Abajo Ahí tenemos 5-2-7 Que vamos a contar Con esta 6-3-9 Para el jugador amarillo Le toca jugar A mi compañero Va a sacar 6-2-8 6-3-9 Por parte del jugador Por parte del jugador rojo Contamos así 6-3-9 Por parte del jugador amarillo 6-5 6-5 Por parte de mi compañero Le toca jugar Un rojo Ahí tenemos Doble 2 Tenemos que quitar Ese bloqueo Vamos a jugar así Le toca jugar El amarillo Va a sacar 3-1 6-4-10 5-4-9 Para el jugador amarillo 4-1 Para mi compañero 6-5 Para el jugador rojo 2-1 4-2-6 Con esta 2-1 2-1 Para el jugador Amarillo 2-1 Mi compañero 5-4-9 Ya acabo de follar Al rojo Acabo de mandar La ficha A su puta casa A ver si nos sale Un 5 Hombre Contamos con esta Me toca jugar Amarillo Es el 5-1 Para el amarillo 5-5 5-5 Para mi compañero Me toca jugar Al rojo Va a sacar Doble 2 Vamos así Con esta Me toca jugar Al amarillo Va a sacar 5-3-8 Mi compañero Me acaba de follar La ficha Me acaba de mandar A mi puta casa He tocado jugar Al rojo 5-4-9 Tenemos 5-3 Que vamos a contar Con esta 3-1 Para El amarillo Me toca jugar A mi compañero Se acaba de follar La ficha Al rojo Le acaba de mandar La ficha A su puta casa Él tiene Doble 3 6-5 Me toca jugar Al rojo Doble 6 Un 5 Estático Ahí tenemos El 4 Y 3-7 4-1-5 Para el jugador Amarillo Me toca jugar Mi compañero 5-4-9 5-4-9 Ahí sacada Fue una ficha Del amarillo El jugador rojo Otra ficha Del amarillo Vamos a jugar Ahora sí El amarillo Consigue ese 5 Estático 5-3 Para el jugador Azul Bueno Para ahí nos tenemos Que meter Dos fichas Le toca jugar A mi compañero A mi compañero A mi compañero Ahora amarillo Perdón Que se acaba de Fue a mi compañero La que ha de mandar La ficha A su puta casa Mi compañero Consigue un 5-1 4-1-5 Para el jugador Rojo Ahí tenemos 6-2 Bueno 6-3-9 Para mi compañero 3-2-5 Por parte Del jugador Rojo S6-2-8 Por parte Del jugador Amarillo Mi compañero Que va a sacar 5-4-9 Me toca jugar El rojo 6-5-11 Bueno Pues hay algo Que no podemos contar 3-2-5 Para el jugador Amarillo Le toca jugar Me toca jugar A mi compañero Va a sacar 3-1 Le toca jugar El rojo 4-1-5 A ver si nos sale A ver si nos sale Un 1-1 Doble 3 Para la amarilla Tengo que quitar Ese bloqueo 1-1-2 1-2 Toca jugar A mi compañero Le toca jugar El rojo 4-1-5 Vamos a jugar Así 2-5 Para el jugador Amarillo 6-4-10 Para el jugador Amarillo Le toca jugar A mi compañero Ahí tiene 5-4-9 Le toca jugar Al rojo 5-1-6 Vamos a jugar Vamos a jugar Así 4-3-7 Para el jugador Amarillo 6-1 Para mi compañero Le toca jugar Al jugador rojo Va a sacar 5-1-6 Ahí tenemos Doble 3 Vamos a jugar Vamos a jugar Así 4-2-6 Para el jugador Amarillo Que dice De follarse La ficha De mi compañero Mandar la ficha A su puta Que también Me la folla A mi Eso Doble 6 Para mi compañero Toca jugar Al jugador rojo Va a sacar Doble 5 Ahí tiene 5-1-6 Nos follamos La ficha Del amarillo Y le mandamos La ficha A su puta Casa S-6-5 Para el amarillo Doble 1 Para mi compañero 6-3-9 Le toca jugar Al rojo Va a sacar Doble 3 6-1-7 No sale Doble 4 Ahí tenemos S-5-6 5-4-9 Para el jugador Amarillo Bueno pues Ahí el amarillo Le toca jugar Le toca jugar A mi compañero 5-2 El rojo Que va a sacar 5-1-6 Ahí tenemos 4-3-7 2-1 Para el jugador Amarillo Doble 3 Para mi compañero 3-1 Le toca jugar El rojo Va a sacar 6-2-8 Ahí tenemos 6-5-11 Doble 1 Para el amarillo Va a tener que quitar Ese bloqueo 6-4-10 6-4-10 6-4-10 6-4-10 A mi compañero 5-4-9 Me toca jugar El rojo 6-4-10 6-4-10 Vamos a jugar Vamos a jugar Así 3-2-5 Para el amarillo Toca jugar Mi compañero Va a sacar 4-3-7 Me toca jugar Al rojo 4-1-5 3-2-5 3-2-5 Que contamos Con esta Y la amarillo Que va a sacar 3-2-5 Le toca jugar A mi compañero Se cae Fue la ficha De La amarillo Acaba de mandar La ficha A su puta casa S-5-2-7 Por parte Del jugador Rojo Ahí tenemos 6-5-11 El amarillo Que va a sacar 5-2-7 Lo cojo A mi compañero Ahí tiene Doble 5 Ahí se cae Fue la ficha Del amarillo Le acaba de mandar La ficha A su puta casa S-4-4 Por parte Del jugador Rojo Ahí consigo Meter una ficha Y tenemos Doble 5 Bueno Ahí ya Tenemos Las fichas Las nuestras A salvo 6-4-10 Por parte Del jugador Amarillo Amarillo Toco a mi compañero 3-1 Y consigue Más igual Esa ficha Ahí meto Otra ficha El rojo Y ahí tenemos Y ahí tenemos Que meter Nosotros Ya que ellos Tienen ya La tirada Doble Bueno pues Ahí metemos Ficha S-5-3 S-5-3 Para el jugador Amarillo 5-7 A mi compañero Le toca jugar Al rojo 4-2-6 Ahí metemos La otra ficha Ya nos hemos Equipado Igual que ellos En cuanto A tirada Doble Ahora mi compañero Tiene que intentar Escapar De ahí Un 6 Está bien Ahí con ese W1 Tiene que quitar El bloqueo Ahí tiene 4-3-7 Ahí puede Volver a bloquear Ahí pueden Volver a bloquear No lo hacen Bueno pues Le toca jugar Al rojo Que va a sacar 5-3-8 No hombre Dame un número En condiciones Por Dios Eso sí Bueno pues Nos falta uno Para ganar Esta partida Y bueno amigos Pues aquí Hemos ganado La partida Con S1 De eso de las cartas Que están dando No me está gustando Nada Me parece Una junturía Que hayan puesto De esas cartas Habrá gente Que le gusta A mi Personalmente No me gusta Bueno amigos Pues con estrategia Todo es posible Ganar En Parches Start Es lo que hemos hecho La estrategia De los cierres Y ir pasando Luego poco a poco Las fichas Y el amarillo Se ha convertido En algunos momentos En un poco taxi Y yo creo que Eso también ha sido Un poco Lo que les ha costado La partida Bueno amigos Recordad a mis suscriptores Que los que pongan Un comentario Dejan un like En este vídeo Entrará en el sorteo De la cara de un dado Que celebraremos El día 1 De 1 de enero De 2022 Voy a sortear Dos caras de dados Para dos personas Diferentes Así que Puede haber Dos ganadores Este mes Va a haber Dos ganadores De la cara de un dado Y el día